Pero vamos a hablar de justicia. El otro día yo le di a Santiago Alpizar aquí, Cámara, para hablar de la cumbre de Bruselas, la cumbre de cubanos libres, que se preparó en Bruselas, que se llevó a cabo por un grupo de cubanos residentes en Europa, que Leo Juvier, una persona a la que desde este programa hemos denunciado innumerables veces, formaba parte de la organización y de la idea de ser el cerebro pensante de todo esto. Y por lo tanto nosotros nos mantuvimos completamente ajeno a esta cumbre. Luego que ocurrió la cumbre, donde vimos incidentes de violencia, donde vimos incidentes de prepotencia por parte de Leo Juvier para con uno de los participantes allí, que luego me entero, formó parte también de la organización de la cumbre. Santiago Alpizar habló en este programa, habló de todo lo positivo que él, como participante de la cumbre, entendió que había funcionado. Y yo pedí públicamente contactar desde este programa a la otra parte, que también participó en la cumbre y que no tiene la misma opinión de Santiago Alpizar. Por eso le doy la bienvenida desde Bielorrusia, creo que está ahora mismo, en Ucrania, está en Ucrania. Bueno, le doy la bienvenida a la señora periodista de guerra, así me ha dicho con la presente, Sacha Borré. Bienvenida, Sacha, ¿cómo estás? Hola, no te he pedido que me presentes, es que yo soy aquí corresponsal de guerra para los medios cubanos. Ok, perfecto, me alegro mucho porque lo que pasa es que los invitados dicen la manera en la que quieren que los presenten, porque generalmente son corresponsales de guerra, son activistas, son periodistas, son actores, tienen muchos títulos y me gusta siempre ajustarme al correcto. Sacha, tú fuiste la persona que agredió Leo Juvier en la cumbre de Bruselas, tú fuiste la persona que se puso de pie, empezó a tomar la palabra y te quisieron mandar a callar y te rompieron. Leo Juvier se ve un momento que te agrede, te agarra el teléfono, te rompe el teléfono, tira el teléfono contra el piso en un arrebato de violencia que luego se minimizó por algunas personas participantes de la cumbre, algunos pedían que te sacaran, otros pedían que te dejaran. Me gustaría que tú me cuentes cómo tú viviste todo esto. Bueno, vamos a ponerlo en contexto porque tú dices que ellos me sacaron, es decir, cuando yo entro a la cumbre, antes de entrar a la cumbre, yo conozco perfectamente al señor Juvier porque además, tú quizás no te acuerdas, pero el día 12 de enero tú haces una directa donde dices qué bueno que la cumbre de cubanos libres se va a celebrar en Europa y hace referencia a que no te convence Leo Juvier por todos los antecedentes anteriores y yo lo publico en mi medio que es Archipiélago MSR. Entonces, ya tú desde ese momento estabas bastante claro de quién era el personaje, pero yo personalmente no, porque yo me entero de la cumbre en un space de Twitter. ¿Ok? Entonces, vamos a poner en contexto, yo no estoy, me paro de pie allí, yo entro a la cumbre que estaba todo muy muerto, todo muy aburrido, que además debo decirte en primer lugar que yo fui quien estableció los costes de la cumbre y alguien me tendrá que explicar en algún momento cómo si era necesario 120 personas para cubrir aquellos precios de lo que había propuesto el señor Juvier, solo habían 43 personas dentro del recinto. Tú formaste parte, tú formaste parte, Sacha, de la preparación de la cumbre, ¿cierto? No, yo fui una de las que tuvo que levantarle la moral, porque claro, yo, piénsate que yo cuando conozco a Leo Juvier en un space, él propone hacer una cumbre de cubanos libres profundamente anticomunista, oye bien, porque algo tú y yo tenemos en común, bueno, dos cosas, una que me encanta Camagüey y el segundo lugar que soy trumpista, entonces cualquiera de esas dos cosas si no pueden estar en mi medio y en mi tal no tienen nada que ver conmigo, no me importa, yo no dialogo con comunistas, ahora les encanto, le hago entrevista a Junior, a tal, a todo el mundo, yo hablo con cualquier persona y conozco a Leo, presenta esta iniciativa, yo no conozco su background, su historia de antes y yo digo oye me gusta, pero en la primera reunión que se celebra donde se encontraba la señora Hidalmis que ya yo la había conocido de Cuba, ¿vale? Yo era muy pequeña pero yo me acuerdo de Hidalmi, de Cuba, ahora ya debe estar preocupada por lo que yo voy a decir, pero bueno, no te preocupes Hidalmis, tu momento va a llegar, no va a ser por mí, estamos en esa primera reunión y están personas defensoras de la C40 y allí se forma un salpa afuera terrible y desagradable, ese es mi primer contacto con la realidad de Leo Juvier porque al parecer él había dicho en un espacio anterior al que yo oigo que la cumbre de Cuba no iba a ser tratada solamente de la C40 y ahí yo me paro y digo espérate un momento, ¿cómo que se va a hablar de una cosa que tiene 80 años muerto en una gaveta? Y ahí se montó porque le había prometido a esas personas algo que obviamente yo no voy a participar porque no, no me da la gana de participar en ese tipo de cosas que al final de cuentas la dictadura en estos momentos sigue en Cuba, siguen atropellando a las personas y yo lo que quiero es en Europa que haya ataques frontales y directos contra cualquier negocio de la dictadura cubana y cualquier cosa que no vaya con eso, perdona, conmigo no pueden contar y en ese momento se monta un sal para afuera y bueno, aquello terminó como la fiesta de Aguatao, los dos participantes estos representantes de la C40 o tal se van, se van de la cumbre, ya ahí empiezan a llegarme informaciones de Leo Juvier de que ha tenido problemas con un señor que se llama Orquiola que había tenido problemas y tal y claro, yo en ese momento como periodista implicada en la cumbre además, mi deber es sobre todo salvaguardar que esta cumbre vaya a desarrollarse, ¿de acuerdo? Eso es mi base principal, cuando tú haces aquello, yo si tú lo ves en mi canal, lo único que digo, me alegro que el señor Otahola haya tenido en cuenta la cumbre para bien o para mal, la ha publicado y ha hablado del 12 de enero, bien, no te voy a hacer larga la historia, yo cuando se hace una segunda reunión donde ya empiezo a tener roces con la señora Hidalmis porque Hidalmis le gustaba controlarme la manera en que yo hablaba, a mí no me controla. Perdóname, hay un segundo, Sacha, Hidalmis, ¿quién es? Es la señora de Canarias, la torcedora de tabaco. Hidalmis es la exnuera de Fidel Castro. Ah, Hidalmis la de Barcelona, ok, ok, ok. Que además no fue a la cumbre cuando se entera de que yo voy y ya te explicaré por qué, porque Hidalmis yo en este momento quería aprovechar para realmente decirte que ya yo sé por qué tú no fuiste a la cumbre y que tengo que agradecerte profundamente que me des la importancia de que no voy a la cumbre porque yo tengo intereses con Ciudadanos, es una institución política y ella quiere presentarse por Barcelona y si se ha echado allí eso va a ser una muy mala publicidad para mí y no va en el último momento. Te lo dije Hidalmis, que yo, tal, conclusión, yo empiezo a tener roces con ella porque ella empieza a dirigirme ay Sacha, tú sabes, tú deberías no hablar de esta manera, tú deberías hacerlo de esta manera otra, y oye, quién pintura tú eres para estarme diciendo a mí y ya yo tengo muchos roces con ella, pero bueno, siempre intentamos por el bien de que es necesaria esta cumbre, es necesario que los cubanos en Europa, ya que en Miami haya una gran comunidad y yo he vivido en Miami, entonces por lo tanto sé perfectamente lo que hay allí, se unan aquí que es donde la dictadura tiene realmente muchos euros, mucho dinero y muchos comunistas y socialistas en el parlamento hipócritamente europeo, vamos a tenerlo claro y quién mejor que yo que soy ciudadana española bien orgullosa de serlo para defender eso. En esa segunda hay otra chica que se llama María Antonia Sabater que es de Bruselas también y a mí me cae bien, es una artista, una cantante y yo le digo, mira, sería bueno que hubiera un contrapeso porque como están empezando cosas de Leo, de problemas de dinero que tuvo en el pasado, que hay un contrapeso de alguien que a lo mejor no le para tanta bola porque María Antonia no le paraba bola. En un momento determinado entre la tercera y la cuarta reunión, Leo Juvier decide sacar a María Antonia sin ninguna explicación de la cumbre y ahí ya se me enciende todo. Leo, y lo digo bien claro para que luego no digan, ya yo lo publiqué ese día, Leo Juvier, esta cumbre no es de Leo Juvier para una limpieza de Leo Juvier, cuidado, es una cumbre de cubanos libres donde tú la has promovido pero en modo alguno tú eres el jefe porque a mí jefe no es nadie. De hecho, si tú te das cuenta cuántas personas no me han criticado que yo sigo manteniendo el nombre de archipiélago MCR y nadie se ha preguntado si archipiélago MCR tiene que ver con archipiélago el de Cuba. ¿Tiene que ver? Tú mismo, no tiene que ver nada, simplemente que archipiélago es Cuba y MCR es porque Manchester, la ciudad donde yo vivo en Inglaterra, es MCR, el acrónimo de la ciudad y la abeja si tú te das cuenta. Que yo haya entrevistado a Junior García no significa en modo alguno que comulgue con Junior García. Ahora bien, no me cae mal el muchacho, te lo digo también. Ok, ok, pero bueno, eso es para otro tema. Yo, claro, veo esta situación, Leo saca a María Antonia, además, todo allí parecía que era como del partido, sí, 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 todo sí, 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 y yo digo, entonces que yo soy la oveja negra que siempre estoy poniendo la puntilla sobre la... Déjame preguntarte algo, Sacha, en estas reuniones lo que voy entendiendo, las reuniones previas a la cumbre, las reuniones en las que se está coordinando todo, ya comienza a haber discriminación entre cubanos. Tú sí, tú no, esta manera de hablar sí, esta manera de hablar no. No, yo te voy a contar qué pasa. En marzo, ya te digo, él decide sacar... Las reuniones iban muy bien todas porque hay muchas personas o taola en esa reunión que yo eché mucho de menos que estuviera José Luis León, que es de Praga. Ese muchacho es periodista y es un hombre a todas. Ese no entre mariconada ni emprete con nadie. Este va con lo que va. Y él me decía, no puedo revelarte todo porque yo sí que respeto profundamente a este muchacho, pero él me decía, yo lo que quiero es que... O lo que me daba a entender que aquí lo que se hable directamente es ni de C40, ni de tal, ni de cual. Que se hable de cómo vamos a tumbar aquello. Y el tipo era muy serio. De hecho, yo sigo teniendo muy buena relación y no fue a la cumbre. Pregúntate. Y hay otro señor que se llama Jesús, que es basón además de Francia, que tampoco fue a la cumbre. Yo eché de menos esas dos personas que eran como, digamos, personas que no estaban metidas en eso, que siempre eran como muy conciliadores y tal. Pero ¿y por qué, y por qué, Sacha, gente que estaba en la preparación de la cumbre no participa? Porque no querían los bretes de Leo Juvier. Sobre todo, José Luis, yo no puedo hablarte por ello, pero yo te puedo decir que la razón central era que Leo empezaba a fajarse con todo el mundo, atacar a todo el mundo y él no quiere entrar en chisme, él quiere ver, va a haber una cumbre, perfecto. ¿Por qué cuatro días y con dos días se puede hablar de todo y me sobran la mitad? ¿Entiendes? Y obviamente este muchacho es un muchacho trabajador de Praga que no gana mucho dinero, Bruselas es caro y oye, entre otras cosas muy claras, no todo el mundo tiene eso para coger y ir allí a hablar de lo que hablaron. Literalmente basura, porque allí no se habló nada de cómo boicotear a la dictadura y eso lo digo bien claro aquí. Pero bueno, a lo que yo voy, yo voy a Bruselas porque yo represento a Inglaterra, yo soy la organizadora de Inglaterra y los cubanos de Inglaterra de por sí no las tienen todas ni conmigo ni con Leo Juvier. Conmigo hemos, hemos estado en muchas manifestaciones y tal, pero claro, no me conocen tal que sé yo y bueno, había que tener, yo voy a Bruselas y me entrevisto con María Antonia, con María Antonia, ¿qué pasa? El día que yo me voy a entrevistar con esta señora que yo la conocía solo de las reuniones previas y ya la había sacado, él quiere venir conmigo a esa reunión, yo estoy en el coche con él, llamo a María Antonia, oye bien y él como que me da a entender que quiere ver y yo le digo discúlpame, tú conmigo no te tires por ahí porque te vas a estrellar contra un muro, llamo a María Antonia y le digo Leo quiere hablar y sería bueno que los tres habláramos, yo como mediadora en este sentido porque yo quiero saber por qué razón María Antonia se va, porque si tienes un problema con Leo, perfecto, pero es que tiene que ver con la cumbre, la cumbre de cubanos libres, no es la cumbre de Leo Juvier y María Antonia me dice si tú te presentas aquí con ese señor ni te presentes, estoy tan profundamente asquiada de él, le digo pero tú sabes que él está al lado mío, yo digo sí, yo no tengo nada que decirle a él, pero mañana yo voy a estar contigo en la manifestación frente a la embajada de Cuba en Bruselas que estoy yo, Leo Juvier y un muchachito que tocaba los tambores, me entrevisto con María Antonia y María Antonia no me da una explicación pero solo me da como decepción y asco de hablar el nombre de Leo Juvier le asqueaba y eso para mí me afecta porque yo no en ese momento yo pienso bueno, si tú tienes un problema personal pero qué coño tiene que ver con la cumbre con todo lo que se está creando conclusión para no hacerte larga la historia resulta ser que María Antonia no me da razones pero al día siguiente ella sí como cubana libre y como cubana que quiere la libertad de Cuba y tengo que decirlo porque esto Leo se lo juré a María Antonia ella me dijo nunca puedes sacar nada pero yo le voy a hacer justicia a una persona a la que tú hundiste y que nunca me dio explicación y ahora puedo entender muchas cosas y ella va allí está en la manifestación toca con nosotros es público esto todo lo que estoy diciendo está público pero se me acerca una persona de la embajada cubana después de que se acaba después de que se acaba eso yo me voy y se me acerca y me dice tú sabes quién es Leo Juvier le digo sí es un muchacho que bueno puede haber tenido algún antecedente con ustedes o ya me había llegado la noticia y tal ¿qué tiene que ver? dice no, no, no y me enseña cosas que yo no te puedo revelar de una manera inapropiada de él con una persona de la embajada ok, espérate déjame entender hasta ahí Sacha ¿tú viste pruebas de relación de Leo Juvier con alguien de la embajada? sí ¿material sexual? no puedo revelarte eso ¿pero material sensible? sí ¿en condiciones que dan intimidad? no era una persona de la embajada que lo que quería era joder a Leo Juvier porque estaba despechado ok ahí está ok ya está ok esta persona que te muestra estas pruebas es una persona que tuvo una relación con él y está despechado lo desconozco no sé con qué fin porque no me conocía ni yo lo conocía pero tampoco me conocen los cubanos que están aquí en Ucrania yo estoy aquí al lado de ellos para que no se lo lleven presto o sea que por lo tanto conclusión María Antonia se va y María Antonia ni le mira la cara está allí protestando los enemigos de nosotros de lo que son la oposición estábamos allí y nadie no pero María Antonia apenas termina dice Sacha me ha encantado la entrevista ayer porque la entrevista será un 14 de febrero y esto es el día 15 me ha encantado la entrevista y tal pero María Antonia no me da más explicaciones yo enfrento a Leo por dos razones me dice Leo me quiero reunir porque yo sé que tú has entrevistado a Junior García y quiero reunirme con él en secreto porque ya le había dicho además que no quería además por suerte tengo los pantallazos para que cuando tú me digas tírame por la planta yo lo tengo aquí no es que algo que me he inventado y yo le digo escúchame lo que te voy a decir en primer lugar yo nunca he dicho que no simpatizo con Junior García yo conocí a Junior un solo día que le pedí permiso al Ayuntamiento de Madrid para hacer la entrevista en el retiro y ese muchacho sin conocerme de nada lo crean o no me dio la entrevista a mí que era un medio que no conocía a nadie ni nada por el estilo y yo valoré mucho la acción de él de que llegó allí solo fui con Lu una señora que es argentina que hace los space y que defiende mucho la democracia cubana y que es amiga de Lázaro Mireles y la llevé como contrapeso porque a lo mejor yo soy como mucho más tranquila a la hora de entrevistar a alguien así de esa manera y la llevé porque ya es mucho más pero Sacha ¿tú crees que la molestia de Leo Juvier contigo es porque tú entrevistaste a Junior? ¿por qué entonces él se quiere reunir en secreto? no, él se quería reunir porque a él le encanta la fama y cualquier fama que haya o cualquier protagonismo que él necesite él lo quiere utilizar a él le encanta hacer trampas a las personas yo presumo que lo mismo que me llegó un video sexual de Zoe Valdés cuando supieron que Zoe me acusó a mí de recibir grants fue él el que me lo mandó pero yo no tengo pruebas pero a él le gusta este tipo de cosas le digo óyeme si tú quieres reunirte con Junior no hay ningún problema pero escúchame bien lo que te voy a decir a mí no me vas a coger para esto que yo sé por dónde tú vas y te veo venir y ahí ya yo le caigo mal y además le digo y aparte me tienes que explicar por qué estás invitando a otro señor a que hable en la cumbre cuando le has preguntado y me has enseñado el audio diciendo que se llama era de Valencia el muchacho es de algo de Valencia me coge y le pregunta Leo pero tú eres de derecha o de izquierda dice yo no soy ni de derecha ni de izquierda yo estoy contra la dictadura y se ríe yo no tengo que demostrar digo perdona cómo que tú eres de derecha o eres de izquierda no eres de nada o tú estás en un lado o estás en el otro a mí esas cosas en el medio no me valen y digo que volar contigo Leo que tú estás haciendo con esto y cómo que tú te quieres reunir con Junior en secreto si tú acuestas Moruba delante de mí en la entrevista que yo te hago le dices que no está invitado y el señor muy educado te dice ni siquiera oír y tú dices no ni siquiera oír esto no es de tal entonces él iba como una pandereta para según qué qué persona irle contando un discurso a los de la C40 le había dicho una cosa luego no es y ya en ese momento como yo lo enfrento ahí en Bruselas y yo vuelvo se me pierde un móvil oye bien nunca supe no sé si fue él si fue nadie pero se me pierde y ok él estaba conmigo pero vuelvo a decir no tengo pruebas vuelvo a Bruselas y qué hace Leo que te vamos a sacar de la cumbre previamente había sacado también a Raffaele otro de los organizadores la de Estados Unidos además ok porque yo siempre dije que si es una cumbre de cubanos libres el exilio tiene que estar representado de Estados Unidos porque si hay alguien que se ha dejado la piel es Estados Unidos que hay que agradecerle hay que besar donde pisan los cubanos en Estados Unidos porque gracias a ese gran país que cuando yo estuve allí a mí no tuve ningún problema me atendieron muy bien no me gustó no me gustó Estados Unidos no me gustó Miami porque es un CDR pequeño de chivatones en todos los sitios no me gustó pero yo estuve allí ok entiendes no hay ningún problema con ello yo lo enfrento me sacan de la cumbre él dice tú estás fuera le digo pero por qué y yo les pongo a todos los organizadores y esto es muy importante que tú lo sepas todos los organizadores oyeron exactamente lo que te estoy diciendo a ti ok y no les importó porque querían la cumbre a cualquier precio sin tener en cuenta lo más importante el pueblo de Cuba el pueblo que no eligió ni cumbre y que según mi marido que es español dice la mejor cumbre es la que tiene que celebrarse en Centro Habana cuando los cubanos quieran en Centro Habana no en Europa con las comunidades con las libertades que ustedes tienen para hablar vacío si no Sacha está bien eso es una visión pero está bien que se encuentren en Europa los cubanos en Europa que se reunan pero tiene un objetivo encontrarse en Europa porque la dictadura cubana está apostando a Europa por eso es que Junior García está en España por eso es que hay tanto desplazamiento de esa oposición rosa para España porque es allí de donde van a regresar a Cuba a la hora del diálogo para decir estamos dialogando con los opositores y todos son su gente creada ok esa es mi visión la mía de lo que va a suceder por supuesto pero bueno vamos a ver no coincido no coincido en algunas cosas de lo que tú dices pero bueno tú y yo no tenemos que coincidir en la mitad de las cosas es bueno es bueno que los cubanos se reúnan en todas partes y todo el que pueda conspirar en contra de la dictadura es perfecto y siempre lo dije aun cuando me sacaron de la cumbre que no me sacaron me votaron al estilo Estasiano ok ok dijeron te sacamos de la cumbre porque te veo venir porque me vas a hundir porque no sé qué a mí se me ve venir de lejos lo que viene liso no trae arruga y yo si te tengo que decir a ti yo entrevistaba al papa o sea que por lo tanto yo no tengo ningún problema y era la persona que yo como católica más respeto en el mundo ok ok perfecto qué bueno que seas así pasa eso pero yo siempre digo yo la cumbre considero que es importante por lo que se puede utilizar la esperanza de muchos cubanos que nos veían aquí en Europa y que están cagados o que no hacen nada porque en España está fuerte la oposición pero hay cubanos que están en Inglaterra que no se conocen y hay 3.000 cubanos en Inglaterra hay cubanos en otros lugares de Europa que pueden unirse no tiene que ser como el partido decir sí 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 simplemente oye si tú estás vendiendo cerveza cristal que aquí se llama palma o no sé qué vamos a caerle encima eso y eso era mi objetivo ok ok yo dije sea como sea yo voy a estar en esa cumbre porque la cumbre va no por Leo Joubiere y menos mal que lo dejé claro en aquel tiempo en tu directa pongo la cumbre no es solo de Leo Joubiere es de nueve organizadores que estamos aquí ok para dejarle claro a él a que él no pensara que es de perfecto llegamos al día en que estás en la cumbre y vimos estas imágenes que te sacan que te agreden ¿por qué sucede esto Sacha? ¿qué fue lo que da pie a este video donde Leo Joubiere se levanta te va arriba te arrebata un teléfono y luego lo rompe contra una mesa ¿qué da pie a ese? la intolerancia el odio y el enfrentamiento a la libertad de prensa y a la libertad que tengo yo de poder expresarme como cubana libre y española en Europa y él no poder impedirlo ok él sintió una impotencia de no poderme censurar porque yo no sabía el sitio yo había visitado con él el sitio yo sabía que iba a ir a la cumbre yo estaba en Ucrania se presenta lo de Ucrania yo vengo a luchar contra los rusos a Ucrania porque yo soy enfermera y vengo a entrenar a los soldados en supervivencia aquí y por lo tanto fuera lo que fuera yo iba a ir a la cumbre eso nada y él lo sabía y atacaba y decía y tal le digo bueno déjalo yo me acredito en Bruselas para ir a a hablar de unos cubanos que están aquí en Ucrania en mi colagif y tal y a recoger mi coche que venía de Inglaterra que mi esposo me lo llevaba yo hablo con Milai Compañoni que tenía línea directa conmigo por la cuestión de los cubanos de aquí de Ucrania y le digo controla Leo porque yo voy a entrar nos va a mirar todo el mundo yo sé que él no sabe controlar esos impulsos porque anda que no le habré dicho muchas veces controla esa boca que tú tienes controla esos impulsos va diciendo que quiere ser el embajador de la oposición y te la pasas metiéndote en los space en todas estas cosas atacando a los demás cuando no piensan igual que tú faltaría más que la gente no piense de una manera diferente a ti y tú le tengas que atacar por eso yo he sido víctima de los ataques de Leo Juvier yo he sido víctima ok cualquier persona pero el odio nos hace fuerte al final de cuentas porque en tu odio se sacan cosas entonces tú vas a la cumbre entras allí y por qué es que tú eres agredida pues eso me gustaría en primer lugar saber cuando yo entro estaban hablando de yo no sé qué y todo el mundo hace así con la cabeza mírame y se miran para donde yo entro yo me siento en el fondo porque yo estaba siguiendo la cumbre online ok me siento me siento porque había hablado con varios yo colaboro con varios medios con con Telemundo con con alguno que otro por las cosas de los cubanos de aquí de Ucrania y por mi guerra por la guerra en la que yo combato aquí ok vale que tú estás tú donde me ves en mi coche ahora en estos momentos pero yo estoy a 200 metros de la frontera de Polonia en Ucrania vale a lo que yo voy yo me siento atrás y viene la primera porque aquí tú estás diciendo no Leo no 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 fue Leo el primero que me atacó fueron las mujeres de la cumbre que dicen que son hijas de de mambices hermanas de no sé quién y haciendo no sé qué y son las primeras viene Lía Randich que yo la había visto en la organización de la cumbre un día repachingada en un sofá en una cama aquello parecía es perpéntico que digo que falta de respeto para una reunión de profesional pero bueno vamos a quitar eso y me dice me toca oye bien y empieza levántate menos mal que yo tenía una bodicam la famosa bodicam que todo el mundo pregunta ¿por qué tú tenías una bodicam? ¿tú te vas a meter en un nido de serpientes sin antídoto? no no me parece y aparte de eso yo soy corresponsal de guerra en un país en guerra y estoy haciendo informes de derechos humanos cuando veo fosas de rusos cuando veo fosas de personas cuando veo mujeres violadas por los rusos ¿cómo no voy a tener algo que me lo entrega la UNICEF además para que yo haga eso la llevo puesta porque yo conozco perfectamente al personaje y sabía perfectamente también que si bien no esperaba esa reacción de ellos porque digo coño si es una cumbre de cubanos libres van a tomarse van a ser comedidos allí estaba Santiago Alpizar que por cierto se estaba riendo a dos metros de mí ¿vale? eso te vi ¿te acuerdas que te estaba me estabas mirando y te estaba riendo así y repachingado pues yo me acordé de ti bastante porque yo no te conocía hasta ese momento Sacha pero hay una imagen también después que Leo te agrede que tú te estás riendo que tú estás como con una expresión de victoria es que la gente ha visto ustedes vieron mi mano no, no sé no sé dime tú mira yo me estoy aguantando la mano porque si le meto un pingazo a Leo Jubiel lo entierro bajo la tierra y yo no iba a ser lo mismo que hace el régimen cubano y yo tenía a 30 personas demonio eres un demonio que aquello parecía las siete potencias africanas reencarnadas dentro de una señora que no me conocía de nada y que lo primero que me dijo que ha venido a hacer aquí demonio que se vaya que se vaya yo digo pero esto que es el comité central haciendo un acto de repudio en los años 80 como se le hicieron a mi amigo Evelio Tayac que ha fallecido que le hicieron eso a un artista consagrado de Cuba cuando se iba por el Mariel eso fue lo que pensé yo mantengo la calma me río porque me dan unos nervios primero no era el primero que me ataca Leo me ataca una señora pequeña que se ve en el video es la primera que intenta robarme el móvil porque no intentan atacarme a mí intentan atacar la información tocar el móvil mi medio de trabajo mi medio para reportar para mandarle a los medios de Estados Unidos todo lo que estaba ocurriendo a la cumbre para que no estuviera un medio como Leo Juvier controlando la información lo intenta atacar ella y dos veces yo me aguanto el móvil y ella no puede conmigo la tengo por este lado que es la primera que me aruña que está judicializado esa señora esa señora es la primera que me ataca y luego viene una señora alta rubia que no me acuerdo ahora el nombre que es la que se va a lanzar para arriba de mí y un señor como en el medio se pone oye no y viene Leo Juvier por detrás y me agarra el móvil se lo lleva lo que menos yo me imagino es que él se lo va a estrellar lo va a reventar y va a ser esa locura que él montó allí yo claro estoy asustada en ese momento tengo que aprender a mantener la calma porque tengo a al menos siete personas estaban rodeándome en ese momento y tres hombres así bien fuertotes que decían somos de la seguridad yo le digo tú no eres de seguridad de nada enséñame tu documento de security vale y no tenían nada y se van y viene esa señora a atacarme viene Emilay la censora de Alemania tú no eres bienvenida tal que sé yo muy muy de calladita y tal pero haciendo claramente lo que hace la seguridad del estado reprimir a quien no piensa igual a quien no quiere a quien a quien no informa como ellos quieren y fue lo que hicieron él se pone a romper el móvil yo no veo cuando él rompe el móvil yo siento golpes y oigo como dicen Leo no Leo no le digo me ha escracharrado el móvil yo me sujeto la mano porque yo digo si yo voy allá lo voy a reventar y ese yo no voy a hacer más espectáculo porque ya era vergonzoso lo que estaba ocurriendo lo fue realmente siento un dolor por aquí porque él me tira pero no se ve pero realmente me da contra el suelo duro duro porque para tumbarme a mí que yo soy fuertota es complicado y me tumba y me da duro en el suelo vale pero yo en ese momento con la adrenalina me levanto y me vuelvo a sentar si tú ves yo no voy a buscar el móvil hasta como dos minutos después me quedo sentada mantengo la calma para apaciguar todo aquello Santiago Alpizar se estaba riendo así que me acuerdo bien estaba al lado izquierdo mío a dos sillas al frente y en ese momento voy busco el móvil le digo vas a apagarlo y sabes lo que coge y me dice te rompo el móvil para no romperte la cabeza así lo dijo Sasha tú crees realmente crees realmente que hay una intención detrás de todo esto marcada por la seguridad del estado cubano o sea en la creación de esta cumbre y demás quien fue la primera persona que revela después del incidente mi nombre y mis apellidos el guerrero cubano Vanessa Alexandra Borrego Benítez la periodista agredida y en Radio Rebelde quien lo pone Radio Rebelde si tan poco importante era porque lo ponen esos dos medios ok y guerrero cubano te defendió me defendió el ataque a la periodista independiente y no sé qué más yo que no oigo esa basura pero vamos como me van llegando de personas y tengo que agradecer mucho al periodista que estaba dentro que no sé su nombre ojalá y tú lo averigües que hizo la cámara de la violencia de Leo porque luego dicen que la policía viene a arrestarme no Leo llama a la policía a saber lo que cuenta y cuando viene la policía a sacarme que me saca afuera intenta sacarme el local y le digo ustedes no me pueden sacar de aquí porque esto es financiado por la Unión Europea si lo vimos lo vimos y ellos me dicen es verdad no te podemos sacar le digo entonces enséñame tu documentación y ahí es cuando se pone del tú para tú y Leo no sabe que la cámara sigue grabándolo y es cuando se ven esas imágenes de él riéndose de mí y repachangándose pero Sasha me gustaría saber hay gente que dice que quien pertenece a la seguridad del estado cubano eres tú y que fuiste allí a provocar una situación para que la dictadura tuviera argumentos para atacar la cumbre que tú le respondes a esa gente en primer lugar vuelvo a decir lo mismo la hermeroteca es bastante clara y concisa conmigo antes de este día siempre dije que iba a ir a la cumbre y cuando yo digo una cosa a diferencia de las personas que se la pasan en el bla 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 sin hacer acciones yo si voy a hacer una cosa la hago y yo dije que iba a ir a la cumbre porque consideraba que la democracia de Cuba podía ser defendida en Europa a través de acciones directas contra la dictadura y la responsabilidad que yo tenía era con mis 80 seguidores tan criticados que me han dado la corresponsabilidad de guerra aquí en Ucrania con 80 seguidores pero que el gobierno ucraniano ha considerado que yo era buena para desarrollar la labor que yo hago aquí en la guerra contra los rusos sí cariño eso no nadie duda de tu potencialidad y de tu humanismo pero es que han hablado de mí personalmente de tal de cual cuántas cosas han dicho vuelvo a decir si es un acto de provocación ir a una cumbre que supuestamente es de cubanos libres que ponen en su esloa bienvenidos todos los cubanos libres en Europa que quieren democracia porque tú atacas un móvil de una periodista que va a informar porque atacan al móvil y porque son mujeres las que atacan que no fue Leo el primero fue el el que mayor lo hace que además es el criminal que está acusado y que va a ser procesado por tres crímenes y sabes lo que ha alegado Leo Juviera el segundo día de la investigación que él estaba bajo influencia de cannabinoides y que por eso podía haber tenido ese acto de violencia pero y le dice el policía pero a ti no lo dijiste y no se te hizo una prueba de cannabis por lo tanto eso no es válido pero cómo va a estar bajo el efecto de la marihuana estando en una cumbre hablando de la libertad eso fue lo que él dijo eso fue lo que le dijo al policía porque él estaba bajo ese tratamiento y que quizás por eso esos impulsos y que tal pero es que además dos horas después publica claro que rompí el móvil tenía que rompérselo para que se fastidiara ahí está escrito yo lo tengo la gente la gente en el chat está hablando de lucha de guerra de egos crees tú que hay realmente una guerra de ego en esta cumbre crees que ha sido una buena idea hacerla o un buen resultado el hacerla yo considero en primer lugar que mi responsabilidad es decir que si era importante que los cubanos en Europa se reunieran ahora considero que siempre lo he dicho cuando tú vuelves a pensar que necesitas a un líder para llevar a cabo cualquier tipo de iniciativa estás cometiendo un error cada cubano puede ser su propio líder y puede tener su misma palabra es decir Leo Juvier lo que quería y siempre ha sido su objetivo es ser él el dueño de una cumbre tener el éxito que tuviera ¿cuál es el éxito? ¿qué se ha recordado de la cumbre? no nada realmente éxito ninguno de hecho de hecho están usando la cumbre para decir que la liberación en Cuba de algunos de los chicos del 11 de julio es por la cumbre cuando eso es completamente falso vamos a ver en primer lugar si tú dices que es un acto de provocación ¿por qué entonces tú cedes a esa provocación sabiendo que es un acto de provocación y me atacas a mí y no me dejas tranquilita en un sitio que pasaría yo inadvertida de todo el mundo y no estaría yo hablando en tu programa en estos momentos porque se ataca a mi persona te entiendo Sasha gracias por tu gracias por tu tiempo cariño sé que estás tratando de ayudar y ayudando a dos cubanos que llegaron a la frontera de Bielorrusia de 18 de 18 y 19 añitos que además esto quería en el último momento que me dieras la oportunidad no dejarlo pasar estos dos muchachitos que están sin pasaporte aquí yo no me puedo mover yo tengo que estar entrenando a soldados yo soy paramédico aquí en la legión y yo no he podido irme allí todavía porque estos muchachos que esto también quiero decirlo bien claro me llamaron a mí Sasha sabemos que tienes que ver con los muchachos que has salvado del otro sitio que yo no lo he salvado simplemente le he llevado comida a la prisión que yo no tenía coche que yo no tenía nadie por eso voy a Bélgica también aprovechando para traer mi carro aquí para ponerme mover en Ucrania en un país en guerra tú no puedes moverte sin carro claro a ningún lado claro y me llaman a mí y yo desde hace tres días tres días estoy con estos muchachitos aquí intentando que la que los crucen a Polonia por suerte ayer Alex la Organización Internacional de Migraciones de la ONU que yo tengo el papel para que luego no digan que es que yo me lo he inventado les atendió y quien fue la traductora de la ONU para que luego no digan que fui yo la que les traduje a estos muchachos cubanos del inglés al español que tenían derecho a presentar este caso ante la ONU en Polonia y están tramitándolo pero no me puedo mover de aquí porque no tienen papeles y si yo me voy de ahí de la Cruz Roja donde ellos están los meten presos como están los otros en el otro sitio entiendo por eso no te robo más tiempo Sacha entonces donde está el ego donde está el ego para no poderlo celebrar si me cae una bomba aquí no no de qué cojones ego estamos hablando gracias cariño te entiendo entiendo tu punto cuídese usted gracias por tu tiempo no las tenía todas contigo pero creo que ha sido correcto me has dejado hablar y sobre todo me has escuchado es la idea para eso te invitamos para que tú cuentes tu parte de la historia porque lo que sí lo que sí queda claro Sacha es que los cubanos necesitamos alzar nuestras voces estemos donde estemos podamos hacer lo que podamos hacer pero también tenemos que aprender como comunidad a comportarnos para que nuestro mensaje llegue claro y no se ensucien y no se ensucien el camino por sucesos de agresión como este gracias Sacha un abrazo hasta Ucrania puede ser usted también y saludo a todos su audiencia un abrazo para ti cariño gracias por lo que estás haciendo bueno ahí está para toda la gente de Europa que me pidió la otra parte de la historia bueno pues hemos entrevistado a la protagonista de todo esto la persona que fue atacada por Leo Juvier lo digo públicamente si Leo Juvier quiere responderle a ella y también a nosotros algunas o varias dudas que tenemos pues este programa está abierto para todos